Hola, yo soy Mía y hoy les voy a enseñar el tema que tanto estaban esperando y es acerca de los textiles y los diferentes tipos de telas que tenemos en la compañía. Este video lo vamos a dividir en dos segmentos. El primero va a ser la clasificación de las telas o los diferentes tipos que hay y el segundo va a ser las ventajas y desventajas que tiene cada tipo de textil. Si hablamos de tejidos, primero vamos a encontrar el tejido plano. Este es un tipo de tela que no estira y en ellas encontramos algunas telas como la popelina, el drill, el rayón, el chifón, incluso el algodón. En general el tejido plano es cualquier tipo de tejido que no estire. Sin embargo le podemos mezclar espandes o elastano en los hilos de su tramo para que este pueda extender a lo ancho. Les voy a mostrar la diferencia que hay entre un tejido plano y un tejido de punto. Este es un pedazo de chifón satín. Como pueden ver tiene una textura un poquito más brillante y es un tejido plano. Es decir que sus hebras no nos permiten estirar. Miren que es muy rígida independientemente de por donde las tire. Incluso los orillos de los hilos se pueden notar fácilmente a diferencia de los tejidos de punto. Esta es un tejido punto. Es una tela que normalmente encontramos en nuestra campaña de Jan y Garetti o de Seventy. Es un tejido en punto. Como pueden ver si la estiramos a lo ancho estira mucho. Y si lo estiramos a lo largo un poquito menos pero igual tiene esta connotación especial que es estirar. Como ya vimos el tejido de punto tiene la característica principal y es estirar. Este que tenemos acá es una viscosa y miren la capacidad de elongación que tiene. Es muchísimo. A lo ancho normalmente estos tejidos estiran un poquito más. Estos son los dos tipos de tejidos que tenemos para clasificar las telas. Ahora vamos a ver su composición para que puedan entender cómo se comportan. Como ya vimos las telas están formadas por hilos. Y estos están formados a su vez por fibras. Estas fibras son como hilos pequeñitos que pueden provenir de fibras naturales, artificiales o sintéticas. Las fibras naturales como lo dice su nombre provienen de la naturaleza y están divididas en cuatro grandes categorías. La primera son de las semillas de las plantas, la segunda de los tallos, la tercera de las hojas y la cuarta de los animales. Primero están las fibras que vienen de la semilla de la planta. La más común es el algodón que se usa para un montón de cosas, no solo para hacer telas sino también otros productos. Luego están las fibras provenientes del tallo, que son el lino, el cáñamo, el bambú, la ortiga y el yute. Incluso nos sirve también para hacer accesorios. Después están las telas que provienen de las hojas. En ellas podemos encontrar el sisal, la piña y el abaca. Son fibras que son un poco más ásperas al tacto. Por esto no los utilizamos para construir textiles que se usen en nuestro día a día. Por último, en esta categoría de fibras naturales, encontramos las de origen animal. También se les puede llamar fibras proteicas. Encontramos la lana, el mojair, la seda, incluso el pelo de camello. Ya que conocimos un poquito más acerca de las fibras naturales y de dónde provienen, puedo mostrarles las ventajas y las desventajas que tienen este tipo de fibra natural. La primera ventaja de las fibras naturales es que son muy absorbentes. Esto puede ser una ventaja y desventaja dependiendo de lo que queremos con el testigo. Hay una de las grandes ventajas y es que se aceptan muy bien a los tintes o se fijan muy bien al color. Son muy resistentes a la oración, es decir, a la frisión constante. Conducen muy bien el calor y la mayoría de las veces tienen un acabado muy suave de este tipo de telas. Aunque recuerden que les dije que las que provienen de las hojas son un poco más ásperas. Tienen una cualidad especial y es que no son fibras muy pesadas. Ahora conozcamos las desventajas. Estas fibras por ser naturales absorben mucho mejor el agua. Hacen que se encojan dependiendo del tipo de tela que sea. También por eso mismo estas telas tienden a pesar mucho más cuando están mojadas o cuando las lavamos. Por consiguiente tardan mucho más en secar. Son inflamables, pueden ser atacadas por insectos de acuerdo al lugar donde dejemos la ropa guardada durante mucho tiempo. Si vives en un lugar donde hay una tendencia a haber animalitos, este puede llegar a comerse tu ropa ya que tiene una connotación natural. La última desventaja es que se arrugan fácilmente. Entonces vas a necesitar plancharlas más seguido. Ahora pasemos a las fibras sintéticas. Estas son construidas 100% para el ser humano de acuerdo a las necesidades que tenemos. En estas encontramos unas muy famosas como el poliéster, el elastano, el nylon e incluso el lurex que tiene un poquito de brillo. Las ventajas de estas fibras es que tienen una excelente resistencia. Son telas que se secan muy rápido, no se encogen y son fibras multifuncionales. Es decir que nos funcionan para hacer cualquier tipo de prenda. Lo primero es que acumulan mucha electricidad estática y no son muy transpirables, lo que puede ser bueno o malo dependiendo para lo que quieras esta prenda. Un chifón por ejemplo tiene 100% de poliéster. Si la usas en un clima muy cálido te va a dar mucho calor. Por último tenemos las fibras artificiales. Estas son creadas con una composición de fibras naturales y componentes químicos creados por el hombre. Estos con el fin de que tengamos unas texturas mucho más suaves y delicadas. Entre las más comunes de este tipo de fibras artificiales se encuentra el rayón. Esta tiene una mezcla de fibra natural con químicos para formar una fibra mucho más suave, más cómoda y más transpirable. Aquí también encontramos otras categorías como el tencel. Este aporta un acabado especial, es más suave a diferencia del índigo o de la tela que tenemos en los guinos. Para finalizar recuerden que esto es una información de capacitación para que ustedes lo pongan en práctica y aprendan un poquito más acerca de los textiles. Nosotros hemos clasificado las telas dependiendo de acuerdo a las categorías. Cada marca tiene telas diferentes de acuerdo al precio, al consumo y a las necesidades de cada una de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.